¿Cómo funciona el negocio de la droga en Estados Unidos? Bueno, aquí, digamos en Miami, se le entregaba mucho a cubanos y dominicanos y luego se mandaba, yo personalmente la mandaba vía New York y Chicago para luego entregarla a los morenos o a los hombres de color para lo que se llama Illinois, que son los grandes distribuidores de droga, los morenos. No hay carteles de mexicanos o colombianos operando, sino carteles de gente estadounidense o de nacionalidades hispanas o algo por el estilo, pero controlados por gente que vive en Estados Unidos. ¿No reportando a México o a Colombia? Oh sí, claro, se tienen que reportar a Colombia, incluso al gran jefe, el Chapo Guzmán, al cual le hablé ya en mi pasada entrevista, que debía de parar este flagelo el que está. Claro, el gran jefe actual es el Chapo Guzmán de México, se tienen que reportar a él y otros a Colombia. O sea que de todas maneras, aunque estén vendiendo aquí, a la larga el que toma las decisiones finales o el que en todo caso dice hasta aquí o más allá, está fuera del país. Fuera del país. ¿Cuánto dinero llegó a tener? Bueno, sería, no sé, porque se perdía y se ganaba, pero pues llegué a tener por ahí 50 millones de dólares guardados. ¿Dónde los tenía? Enregados en varios lugares. ¿Ah, ok? En varias casas, guardaba en varias casas, en Colombia, en mis apartamentos y lugares. ¿En efectivo? Sí. ¿Cómo transportaban dinero de aquí a Colombia? Años atrás era muy fácil, se pesaba, los dólares se pesaban en una balanza, se metían en una tula y si eran de 100, de 20, de 50, ya se sabía cuánto iba ahí. En cada tula podía ir de 4, 5, 7 millones de dólares. Se montaba aquí, se entregaba una camioneta y luego se bajaban en fincas grandes de aquí, de Homestead, lugares donde llegaban las avionetas y salían vía Bahamas. ¿Usted está fuera del tráfico de drogas en estos momentos? Odio las drogas, porque estuve ciego y ya no estoy ciego. ¿Lo que usted hacía se estará haciendo igual en estos momentos, por lo que usted sabe, o parecido? Parecido, sí. ¿Se siguen moviendo cifras multimillonarias aquí mismo frente a lo que son los lugares donde nos movemos habitualmente en el sur de la Florida? Me supongo, pero yo ya estoy totalmente, estoy ajeno, ya estoy totalmente ajeno a sus conocimientos. De hecho, no me gusta ni siquiera sentarme con un borracho. Le sirvo a mi señor y no, no me interesa. Mencionó a Gacha Rodríguez como un hombre particularmente sanguinario y que incluso, me dice, llegó a tener más dinero que Pablo Escobar. Era más dinero que Pablo Escobar. ¿Lidió personalmente en algún momento con Gacha, con Escobar? Sí. ¿Cómo era? Le recibí aquí a contactos del Gacha, la droga que era muy famosa en esa época, se llamaba La Reina. Y en una ocasión, una persona me quedó viendo un millón seiscientos mil, pues ya estando yo en Colombia, me dijo él, el Gacha me llamó y me dijo, ¿cuánto tiempo necesitas para pagarte? Yo le dije, dame treinta días. Mi amigo me llamó y me dijo, treinta días, no treinta y uno, porque si pagas al treinta y uno, de todas maneras te morís. Le pagué a los quince días. Esos sistemas de crédito son muy, vamos a decir, persuasivos. Sí. ¿Escobar cómo era? Bueno, Escobar, te voy a decir, Escobar era un tipo tranquilo, relajado, marihuanero, muy cordial, pero era implacable con quien lo traicionaba. Era muy, digámoslo como yo cuento, narro en mi libro, chismoso, porque eso armaba un chisme de nada y le gustaba que los demás se pusieran a pelear, pero pues en son de charla. Pero era un hombre que al tiempo perdió su sentido por meterse en la política y cuando se metió en la política y cometió tantos asesinatos políticos, ese tipo se volvió loco. Se volvió una fiera, empezaba mismo a secuestrar a sus propios amigos para quitarles todas las fortunas y por dicha razón muchos que llegamos a ser amigos corrimos a lejos porque se volvió un demonio. Y ese hombre vio cómo se iba derrumbiendo su imperio, se iba cayendo como un edificio de naipes y por eso es que yo hoy por hoy narro en mi libro que los jóvenes deben de tener mucho cuidado y no adorar ese mito. Ese es un falso mito, llamado Pablo Escobar, llamado el Chapo Guzmán, llamado quien se llame, es un falso mito y no seguir esa riqueza efímera y falsa. ¿En su momento tuvo contacto con el Chapo Guzmán de alguna forma? Nunca. ¿Directa o indirecta? No, nunca, nunca. Solo información a través de terceros, digamos. De terceros, sí. Pero nunca ninguna negociación tampoco con grupos supervisados por el Chapo Guzmán. No, nunca. Siempre con gente de Colombia. Siempre con gente de Colombia. ¿Cuándo sale su libro? Mi libro sale después del 20 de septiembre. Sí. En el libro, por supuesto, habrá una cantidad de cosas que no está compartiendo con nosotros ahora. Oh, por supuesto. Como buen escritor se guardan las mejores frases para el momento en que las pueda disfrutar el lector. Pero le voy a pedir un par de anécdotas. Por ejemplo, lo más ridículo en lo que le gastó mucho dinero cuando tenía esas millonadas. Bueno, digamos lo más ridículo que yo lo llamaba, tener cinco o siete mujeres a la misma vez y a cada una tenerles, por ejemplo, casas por defaults. Homestead, aquí en Brickell, tenerles sus propios apartamentos y cada que querrían cambiar un BMW o un Mercedes, no eran si no iban a la BMW y ya sabían que iban de parte mía y luego llevan cancelados. Y darles a cada mujer que cogieran y se gastaran 20, 30, 40 mil dólares, 50 mil dólares, ir a un defaults mall o a un Bull Harbor, como si nada fuera. Y lo cual, pues, eso es lo que castiga a Dios, el irrespeto que le perdemos al dinero. Bueno, ¿no es más peligroso en algún momento mantener siete mujeres a la vez que lidiar con los narcos de allá de Colombia? Bueno, cuando las sostiene uno y les da el billete y todo, ellas tienen que obedecer lo que uno les diga y eso es todo. ¿Consumía drogas usted? Mira, no voy a negarlo, en fiestas ocasionales sí lo hice, sí, pero no, no, fui vicioso. Era porque aprendí que si querés ser un gran exitoso en tu negocio, no debes de consumir tu propia mercancía. Estamos en los segundos finales. Hay un episodio terrible que leí que incluye que trataron de matar a su novia, tengo entendido, pero mataron a la mamá. De su novia en ese momento, creo que por error, ¿qué pasó allí? Eso fue triste, la niña salía con unos muchachos que eran sicarios en Medellín y la niña, pues, yo no sabía eso, pero se enamoró de mí o de Minero y empecé a salir con ella y que al ellos tratar, ellos no podían acercarse a mí a matarme porque les era imposible, entonces tomaron, prefirieron matarla a ella. Y al ir a matarla a ella, la madre se cruzó en la mitad y la hija, la hermanita menor, y a las dos las mataron, ella se tiró por el balcón con un tiro en la espalda y una mano y quedó, por una quebrada se fue a dar. Por eso es que yo recomiendo a las jóvenes, tengan cuidado, cuando vean un narcotraficante en su puerta, corran que les llegó el diablo. Me alegro que lo hayan recatado del infierno, le deseo lo mejor, gracias por acompañarnos. Gracias, y todo es mi honor y la honra a mi Dios Padre Celestial, se la doy. El señor Francisco Javier Cardona aquí con nosotros, vamos a una pausa.